Dale Buenas tardes Bueno amigos estamos aquí en otro nuevo video mas Aquí Le van a cortar los troncos Brian van a cortar los troncos Ya se ven acá en el final Ah? Ahí viene en medio Traiga la pata Brian Ya se ven 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 Ah? Kevin tal vez puede usar No puede Brian Te voy a enseñar Te voy a mostrar Si que nos sirve o que? Que probé 8 Instrución No 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 Don ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Por qué Corina? ¿Por qué? Brian es muy mentiroso. ¿Por qué? Porque dice que Sara nos vino y Sara vino. ¿Por qué? ¿Dónde? Vino Brian, usted dice que no. La Zara no viene. La Zara le ha chupitos ahorita. No, usted vio mal que la Zara está tomando. Ahí está, mire. Mire Brian, ahí está la Zara, mire. Ah, la motosierra. Ajá, sí, ella le dice motosierra porque, hombre, que mira ella, ella no lo deja parado. Ella todo se lo duela. Así como hace la motosierra. ¿Cómo es, Corina? ¿Tengo qué? Hombre que mira parado a la Zara ahí, que se le ponga enfrente. Mira todo, le vuela a cualquier hombre. ¿Y cómo le dicen? La motosierra. Pues mira, está haciendo bien su trabajo ahí, mira. Y mira, la motosierra se fue en billetes. Mira, a Brian lo paró ahí, se voló a Brian también. No por gusto dicen motosierra. ¿Usted fue? Levantelo. Levantelo a la Zara. Ahí está, mire, levantelo, que mire. A la Zara. La motosierra, la Zara. Ahí está la Zara, mire. Ah, sí. Pues a la Zara le dicen la motosierra. Le ponen un despodo. A la Zara usted. A todos la dan. Por fin, ahí ve. No, si a la Zara le dicen motosierra. La motosierra, pero ustedes me dicen la Zara. Jaja, vos, hombre. La Zara hace buen billete vos. Está haciendo su trabajo bien. ¿Cómo? Le quita la pierna. Pues el machete. ¿Dónde está el machete? Ahí, mira. ¿Dónde está? No se mueve. No, déle. No pasa nada, déle. Ahí ve. Pero la Zara no la han afilado bien, porque no corta bien, mira. Tienen que echar más filo para que corte. Tienen que echar más filo para que corte. ¡Vamos, amigo! 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 Bien corta va, bien corta va. Fíjate como no es grandota, quiere descargar. Fíjate como no es grandioso, es imposible. Fíjate como no es grande, quiere descargar. Oh Michael, a la Sara le hace falta por un filo. Hay que echarle filo. Tumadán. Tumadán, echarle más filo a la Sara. Ay, que gran pripe. 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 Ay, que gran pripe rato. Ay yucar de cambio y br。 Ay yucar de cambio. ¡Adiós! Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay más de cortar, hay más troncos allá con las raíces. Hasta el fin cortó la zara, muchachos. Michael, hasta el fin cortó la zara. Si le falta más filo. Miren amigos, hay muchos troncos de terrenos. De aquí a la cara del terreno que arrancaron, pero todavía hay demasiadas raíces que hay que cortar con las motosierras. Todavía hay un montón, miren amigos. Hay como unos... Ya hay como unos treinta raíces del tronco ahí todavía. Aquí todavía hay más limón. Mira todavía hay aquí, miren. Todavía hay más tronco que... Todavía hay más raíces que cortar aquí. Todavía falta esas que van a cortar como motosierras. Pero bueno, miren. Pero bueno, miren. Aquí está allá. Está todo maravilloso. Está cortando la... Aquí está todo maravilloso. Es que aquí está todo maravilloso. Y es que hay que rabanarlo. Porque en pedazos más pequeños, este... Mejor. No pesa. Yo también no pesa mucho. No pesa mucho. Eso ya se puede ir a tirar el carro poco a poco. O para leña, es que es más fácil. pero cambio controles pesa o indicado en el carro y se dejo de cerrar el carro si amigos hoy si mas filo quiere la zara Michael pero bueno gente vamos a pero bueno gente vamos a dejar este video por aca y si no hay nada mas que decir amigos hasta la proxima